Bienvenidos, bienvenidos sean a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver un poco de análisis técnico y hoy vamos a ver el tema de las líneas de tendencia. Pero lo vamos a ver desde una perspectiva algo diferente. Entender realmente cuál es la función y entender en qué situaciones van a ser válidas, en qué otras situaciones no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque a veces una confluencia, una herramienta no funciona como tal, siempre de la misma manera. Recuerden que en el trading no todas las herramientas van a tener la efectividad como muchos lo presentan. Siempre habrá un cambio, siempre habrá cosas a tener en cuenta antes de estar utilizando tantas confluencias y es algo de lo que ustedes deben de tener en cuenta al momento de estar operando. Entonces las líneas de tendencia ya muchos han de saber cómo se marcan. Estas líneas de tendencia tienen una función que es la de hacer como si fueran soportes y resistencias diagonal. ¿A qué me refiero en diagonales? De que van, por ejemplo aquí, vean las líneas de tendencia, cómo el precio las toca, rechaza, las toca, rechaza, las toca, cae, toca, cae. Pero hay veces en las que no va a ser así. Por ejemplo, si nosotros marcamos una línea de tendencia de esta manera, probablemente nosotros vemos que el precio quiebra y sale por arriba. Pero no por eso significa que nosotros vamos a comprar. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar esto de la mano con la estructura, con lo que está haciendo el precio actualmente a niveles estructurales que nosotros tenemos que añadir estas confluencias. Entonces, por ejemplo, aquí parece que lo quiebra, pero realmente no, porque el mercado no se fue a la alza, sino que siguió cayendo. Entonces lo único que se hace es, se ajusta y se dirige a esta nueva zona, que es donde tuvo la caída. Y vean ya después en un futuro cómo ahora sí toca y cae. ¿Por qué? Porque si hubiéramos mantenido esta línea de tendencia, probablemente nos hubiéramos confundido, hubiéramos comprado aquí, después hubiera caído y hubiéramos perdido. Entonces eso como línea de tendencia en tendencia bajista, también tenemos las líneas de tendencia en tendencia alcista, por ejemplo, como esta. Hay unas que son más largas, hay unas que son más prolongadas y vean, de nuevo aparece el mismo ejemplo. Esto es lo que yo les quiero decir, tengan cuidado con estas zonas. ¿Por qué? Porque el precio parece que lo quiebra. Vean, uno, dos, tres toques. Aquí parece que quiebra. Muchos meten ventas. El precio que pasa cae un poco y se va de nuevo a tener una subida fuerte. Entonces realmente esto no fue un quiebre para vender, sino solamente siguió respetando la estructura, que sería una tendencia alcista, temporalidad mayor. y ya lo único que hace es, pues bueno, se corrige y vean como después esta línea de tendencia es utilizada como una resistencia y cae. Entonces nada más para que tengan en cuenta esto, que la línea de tendencia no es dejarle todo el trabajo a que haga todo solo la línea de tendencia, sino también tener el lado de la estructura muy bien, muy bien en cuenta, muy bien aprendida y aplicada la estructura para que cuando ustedes utilicen también la línea de tendencia sea mucho más efectivo esto al momento de hacer trading. Entonces los dejo con este video rápido, pruébenlo en su TradingView y vamos a seguir viendo un poco de análisis técnico en los siguientes videos.